En mi caso creo que la ansiedad llevó a la depresión. Creo que el hecho de que alguien ya no quiera ser parte de su propia vida a mí me parece lo más doloroso que le puede llegar a pasar a alguien. Hola, soy Eduardo Pinillos. He pasado por muchos años por un periodo de depresión y también he tenido dos intentos de sufrir en mi vida. Pero hoy sigo aquí y me encantaría que tú sigas aquí también conmigo. Es por eso que espero que te sirva mi testimonio para que puedas superar este proceso y que siempre sepas que es bueno hablar de la salud mental. En mi caso creo que la ansiedad llevó a la depresión. Creo que el sobrepensar muchas cosas y todo en la vida a mí me llevó a la depresión y creo que yo he sufrido de ansiedad desde niño y ahora me doy cuenta cuando soy grande que sigo teniendo ansiedad que ¡ah! era ansiedad. Eso que sentí en las noches antes de dormir era ansiedad. Y creo que poco a poco el hecho de abrumarme tanto por tantas cosas de la vida y que me genera ansiedad hizo que yo constantemente siempre sienta que no lo estoy logrando o que no estoy haciendo las cosas como me gustaría o que no estoy llegando a las metas que me gustaría llegar o compararme mucho con las demás personas. Entonces eso hacía que yo me sienta menos que esas personas y el sentirme menos hacía que poco a poco me vaya deprimiendo, deprimiendo, deprimiendo. Y creo que la depresión es una bola de nieve que cuando te das cuenta porque creo que es muy inconsciente a veces o en mi caso fue muy inconsciente. Cuando te das cuenta ya estás metido al medio de esa gran bola de nieve y creo que por eso no encuentras muchas veces la salida. Bueno, yo tuve dos episodios de intento de suicidio en el momento más grande de mi depresión y creo que esos son los episodios más oscuros, ¿no? Creo que el hecho de que alguien ya no quiera ser parte de su propia vida a mí me parece lo más doloroso que le puede llegar a pasar a alguien. En el primer intento yo no le conté a nadie y en el segundo intento cuando estaba a punto de pasar la situación en el último segundo de aliento decido llamar a mi mamá y decirle oye, me está pasando esto. Lo que sucedió es que fue una conversación tan larga tan, tan, tan larga y tan sentida que ya en el momento que mi mamá y yo nos estábamos despidiendo ahora lo pienso para atrás y me parte el corazón. O sea, todo lo que debe haber sentido ella en ese momento de que tu hijo se despida y te diga me voy a ir y me voy a matar. Y ella me dijo algo como ok, yo no puedo decirte que no lo hagas. Yo no soy nadie para decirte que no lo hagas. Si es tu decisión, yo respeto tu decisión. Pero quiero que sepas que te amé con todo mi corazón y siempre va a ser así. A mí eso me cagó. Y claramente ella no quería que me mate. Pero el hecho de que ella me diga ya está, o sea, si es lo que quieres, hazlo. A mí me hizo volver a la realidad en un segundo. Y dije como, ¿qué chucha estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, te estás despidiendo de tu mamá, le estás diciendo que te vas a matar y te vas a ir como si nada. Y ella se va a entrar a tu casa de toda la vida con tu papá y le va a contar. Y era como, mi cerebro explotó. Creo que si yo no hubiera pasado todo eso, no me hubiera dado cuenta de muchas cosas. Creo que aprendí muy a la mala, pero aprendí. Aprendí también a comunicar, que era algo que también decía al comienzo. Aprendí a comunicar a mi familia, aprendí a comunicar a mis amigos, amigas. Después ese día comencé terapia intensiva casi para salvar mi vida. Y le conté a muchos amigos. Muchos se sorprendían como, ¿qué fue? O sea, ¿de dónde salió esto? Y era el ocaso, ¿no? Porque para mí era muy claro, pero al parecer no lo mostraba al 100% a la gente. Algo que también siempre digo desde que lo verbalizo es, en redes sociales soy el cuarto simpaticón. Es como, ah, feliz. Y ahí te das cuenta que las redes también son una gran mentira, ¿no? Y que el cuarto simpaticón es, Eduardo Pinillo está siendo un personaje en gran parte. Y que ahora último estoy encontrando el punto en el que me gusta que es ser los dos. Yo que he estado ahí, creo que el mejor consejo que puedo dar es buscar tu equipo, buscar tu compañía. Es hermoso estar solo. Creo que una gran parte de la vida es saber estar solo también. Pero creo que en momentos así es importante saber de quién acompañarte. Y es importante buscar tu equipo, buscar tu contención, buscar con quién comunicarte. No te digo que le llegues a todo el mundo. No digo que lo publiques en las redes sociales todos los días. Si quieres también, si te ayuda, bacán. Pero en ese momento que es tan difícil decirlo, creo que es importante encontrar tus personas para que te abracen. Porque lo que más necesitas es eso. Que ni siquiera que te entiendan. Porque creo que en ese momento vas a sentir que nadie te entiende. Solo que te escuchen. Y que estén ahí, te contengan. Y madre, te prometo que así vas a comenzar a salir. O sea, es una lucha horrible, horrible y diaria, minuto a minuto, pero se sale. Se sale. El amor para mí es importantísimo en todas sus formas. Y sí, creo que a veces cuando estamos en episodios así de fuertes, se nos hace imposible sentirnos amados. y no lo creemos muchas veces. Porque como no nos amamos a nosotros mismos, por más que sea una cliché esa frase, pero como en ese momento no encontramos el amor en nosotros, no encontramos el amor en otras personas tampoco. Entonces, sí, creo que el amor y el amor de mi mamá ese día fue vital. Fue vital para yo entender lo que era la vida. Y como mi mamá estaba dispuesta a amarme a pesar de todo. Hay muchas personas que pueden estar escuchando esto, que pueden estar a punto de, o pensándolo, o en una depresión horrible, o que piensan que son las únicas personas que tienen depresión porque yo siempre lo pienso. Es como, no, solo a mí me está pasando esto. Y no, hay miles de personas viviendo esto y hay miles de personas que están pensando si pedir ayuda o no pedir ayuda y es como, yo te recomendaría que la pidas de cualquier tipo o llama a alguien que te pueda ayudar profesionalmente o llama a tu mamá o a tu papá o a tu hermano o a tu amigo o a quien tú creas que te pueda ayudar y te puede contener. Pero es importantísimo pedir ayuda. Es para mí lo, lo, lo vital. He estado ahí, sé lo que es, sé que ahorita se siente como que no vas a salir de ahí, pero creo, siento, pienso de que sí vas a salir de ahí y que por más duro que sea y por más feo que estés sintiendo ahorita aquí, lo vas a lograr y creo que es necesario que busques ayuda, que te juntes con personas con las que los puedas conversar, con personas con las que puedes confiar. Si no, creo que hay personas también capacitadas, profesiones capacitadas que también te pueden ayudar. Yo también siempre me encanta decir que si alguien está en esto o pensándolo y no encuentra absolutamente a nadie o no tiene absolutamente a nadie, me pueden escribir, me encantaría ayudarte para que logres salir de ahí. Gracias.